Como quien escribe un libro, como quien hace un viaje, como quien escribe un viaje, como quien hace un viaje, como quien hace un viaje, como quien hace un viaje. Aló, aló, Brasil, Terra, Cambio, Cuba, Planeta, Cosmos, arco-íris, fruta, chapéu, cadeira, guarda-chuva, sombrinha, pedra, vento. Uau, 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 Uau! Aquí en mi cuba me falta el aceite, aquí en mi cuba me falta el arroz, aquí en mi cuba me falta todo, pero tengo amor, sí, sí. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno va, y cuando hay tiempo hay que correr, papá. .... tappingé la tele... ...pero no contesto. Desde que vuelvo a Cuba, no. Por Brasil profundo,elujah,沈 surveys o de aquí y dali, aquí y me acronyam. Y muy loc NPC... ...ó decirle, ¿qué cosa hacias parecido? Hola, estoy aquí en mi radio, Icon 706 MK2G, operando una antena de cuadra cúbica para banda de 40 metros. Mi prefixo es Papa Yankee 3, eco, alfa, mic. Ok, un abrazo bien fuerte. Frequencia 3, un abrazo bien fuerte. Frequencia 3. Frequencia 3, un abrazo bien fuerte. 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 y se preenche de intensidad, y produce más cuerpo sin órgãos, más cuerpo intensivo. Entonces aquí es una línea de experimentación del cuerpo. Con la arte de las doses. ¿Qué sería la arte de las doses? En la experimentación, la experimentación envuelve un aprendizaje, ya que no tengo conocimiento previo. Yo no sé qué otro cuerpo puede, ni mismo mi cuerpo no encuentro con otro cuerpo. Entonces tengo que tener prudencia, tengo que exercer la arte de las doses. Y no sin el investimiento en el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es la aprehensión de las relaciones constitucionales de cada cuerpo. Y las de mi cuerpo que crecen en ese encuentro. Yo voy aprendiendo a me relacionar y me continuar. Yo voy creando una memoria, yo voy creando una condición de continuidad y de retomada de esta experimentación. Yo conquisto la experiencia, yo creo una fuerza en mí. Entonces no es experimentar porque hacer lo que en la vida, vamos experimentar, ya que no tengo nada que hacer, vamos experimentar. No, yo estoy experimentando aquí produciendo realidad, estoy produciendo valor, estoy creando eternidad en la existencia. Yo creo que en la vida, vamos experimentar, estoy produciendo valor, estoy produciendo valor, estoy produciendo valor. Y se está creando, vas a disfrutar, voy a tener que ser un aprendizaje. Frecuencia 3 Yo, tú, nosotros Yo soy porque nosotros somos Y les voy a leer un cuento de Galeano Que les traigo, que por ahí lo conocen Que se llama Un Mundo Un hombre del pueblo Nehuá En la costa de Colombia Pudo subir al alto cielo A la vuelta Contó Dijo que había contemplado desde allá arriba La vida humana Y dijo que somos un mar de fueguitos El mundo es eso, reveló Un montón de gente Un mar de fueguitos Cada persona brilla con su luz propia Entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes Fuegos chicos Fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera el viento Y gente de fuego loco Que llena el aire de chispas Algunos fuegos Fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros arden la vida Con tantas ganas Que no se puede mirarlos sin perpadear Y quien se acerca Se enciende El loco y el mago Conexión Frecuencia 3 O mundo inteiro Conhece Cuba Alguma coisa A palabra O imaginario Tem algum imaginario coletivo O inconsciente coletivo De Cuba Que é Muito provavelmente É totalmente Não corresponde à realidade Não corresponde O inconsciente coletivo De Cuba E o inconsciente coletivo Em relação a Cuba Mas existe Uma coisa Amnistia Entendeu Exato Existe uma parada Tem um imaginario Isso é muito louco Como Esse pequeno espaço Proliferou Uma parada No imaginario E é com esse imaginario É com esse imaginario Que os Estados Unidos Trabalham Né A gente é sobre esse imaginario Como a gente vai transformar Esse imaginario Então como esse território Ilha se comunica Como que esse território Se comunica Como que nós Nos comunicamos Com esse território Isso é material De reflexão De processo Artístico Poético Tem uma coisa Que é o fenômeno Ilha Que é forte Que é a parte da própria geografia Ilha Ilha E porto Ilha Porto E Containers É uma ilha Isso é um dado Que é fundamental Tem a ver com esses fluxos A gente é fluxo A gente é de outro lugar Que tem uma conversa Que tem uma conversa De território De andanças De água De terra De ilha De... Muito fora Dentro Sim O jogo Dentro Fora Muito dentro E tudo chega Pelo porto Containers E aí você fala Tá, beleza Então aqui Tô no porto Oi gente Tô aqui no porto Tá chegando um container O que que tá chegando Nessa ilha De fora Ah, é uma farinha Da Turquia É um negocinho De... O que que é? Tá, com esses produtos Quem que esse produto Tá chegando aqui O que que a Turquia Quer com Cuba? Não faço ideia Mas tem alguma coisa Eu consigo ter essa informação Através de uma farinha de trigo Poucos países entram Como indústria E tá oficializado Que entram essas coisas Tá entrando coisa da China Tá entrando coisa da Indonésia O que que a Indonésia quer com Cuba? Não sei É um dado É um dado Através de um produto Então assim As coisas elas estão falando Só que as pessoas Não estão ouvindo Não estão ouvindo É uma pergunta Ouvindo Ou não Vivendo É isso, né O acesso Da informação Ele não é na rádio Ele não é na internet Porque tá tudo conturbado Mas ele tá Ele é inexplícito Ele tá ali Ele tá Materializado No cotidiano Claro Claro que se manejan estereotipos Claro que se caen en clichés Esta mesma intervención Que se adentra En la consciència Del protagonista y que tiene como una especie de visión. Y que tiene como una especie de visión social que está sucediendo en Cuba. Cuba ha estado en una dictadura durante los últimos 64 años. Y muchas personas están miedo de hablar porque de las palabras frasas que se le darán si se le darán. Y ustedes ven bien de ir a Cuba para iniciar en Orisha porque es más caro o porque crees que estás en el real deal y vas a ir a las ceremonias, comprando titulares y poder, pero no importa lo que está realmente sucediendo con la gente de Cuba. Eso es un montón de mierda y ustedes un montón de hipócritas. Y con nuestros discursos revolucionarios valientes, que no le tiene miedo a nadie, se paran en todas las tribunas del mundo y acusan al imperio de asesinos y de veroncidas. Es decir que Cuba no está sola. Y Cuba no está sola. Es un fenómeno. Estamos enfrentados al imperio más poderoso del mundo. ¡Esto es la vida! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Frecuencia 3 Yo, tú, nosotros El tema más bien de Cuba que tú lo vas a decir tu punto como Brasil Primero hay que partir de una cosa que las culturas tanto brasileñas como cubanas son muy parecidas, de hecho hay que ir a las raíces de la de la esclavitud es que los esclavos que venían para Cuba y que iban para Brasil casi todos de la misma región esa región de Coco a partir de la región Yoruba tú puedes contar a Brasil y Cuba tenemos santos muy parecidos las prendas de los santos las prendas los símbolos de los santos son muy parecidos tuvimos que los esclavos tuvieron que cambiar por sus amos españoles los españoles tienen santos si llegan a los españoles los españoles están todos desde que empieza el 1 de enero hasta el 31 de diciembre celebrando los santos santos no sé quién, santos no sé cuántos santos no sé qué, todos santos todas las reglas de santos que tienen los gallegos los españoles entonces los esclavos cubanos tuvieron que adaptar sus santos sus espíritus su religión a los santos que eran los españoles entonces muchas indias muchos eso se llama india y tuvieron que asociarlos a esos santos por eso muchas san lazaro la calidad del cobre el sincronismo entonces tuvimos que a lo mejor ustedes los portugueses que fueron los colonizadores de Brasil tenían un solo santos y los tipos dijeron vamos por aquí mismo todo el mundo por ahí y se fue si te das cuenta casi todas son parecidas y tienes que partir de ahí pero que pasa es que Brasil hoy en día Brasil y Latinoamérica tienen cosas que los jugadores no tenemos y hoy proponen cosas que Latinoamérica no tiene tiene porque no ha costado todo puesto tiene un precio en la sociedad mira Brasil y Quadri en común que son dos países que tenemos es la mezcla de razas que es muy parecida la forma de expresarse de expresión hasta cierto punto pero la cultura ya es parte de la cultura la otra parte es más tiene otros conceptos tiene otros conceptos libertades sociales Brasil hasta cierto punto tiene más libertades sociales que Cuba entiendes Brasil tiene una economía diferente Cuba pero de repente Brasil ha dejado que los brasileños de hecho en Brasil hasta hace en el año 2000 si no martes por toda la estadística en Brasil había 11 millones de millonarios millonarios no millonarios no millonarios de millonarios de millones de dólares no millonarios y en Cuba somos 11 millones de dólares de millones no millonarios que pasa es que es un problema tan que es una conversación es una explicación de poder porque a lo mejor yo te explico cosas que tú dices te está inflando la coroeta te está echando el globo frecuencia 3 va hacia la calle y explora los espacios urbanos sigan granleo 2 mando 10 1 enero 20 20 14 El Señor de María entrado. El Señor de María morido. El María... El María... Vamos Escoba, Escoba. Vamos a cincuenta la Escoba. Con palo y todo. Vamos llevo Escoba, llevo Escoba. Con palo la Escoba. A cincuenta pues. Frequencia 3. De una panorámica. E poxa, a gente tem um país que está passando por uma situação que você sabe um pouco, né? Essa crise econômica, os problemas cambiais. Tem tido uma... Por volta de 20 mil pessoas estão saindo do país todo mês. O atual governo que não tem a mesma força que o... Claro que o Fidel tinha. Que os originais da Revolução tinham. Deu uma flexibilizada. Porque eles também não tem como abastecer o país todo. Estavam tendo a chance, a possibilidade de ter uma revolta popular muito grande. Então eles meio que abriram um pouco as comportas. Então tem essa situação. E aí você tem um povo que... Que consegue falar sobre qualquer tema. Se você começar a falar sobre literatura fantástica, não é que... Você vai conversar com eles sobre Italo Calvino, Gabriel Garcia Marques. Não é sobre isso. Necessariamente. Mas é sobre conversar a respeito das ideias. Eles entram em qualquer ideia, trocam ideias. Qualquer pessoa, em qualquer lugar. É incrível essa sensação de que tem uma inteligência muito grande aqui. Em todas as pessoas. É... Ao mesmo tempo quando se entra um pouco no aspecto de... O que podemos fazer. Que é muito a minha pegada. De tentar plantar sementes de alegria, de realização, de potência. A maioria das pessoas está muito rapidamente e traz a questão das limitações. As limitações físicas, estruturais, econômicas. De controle. Então tem um lugar de controle. Ou então você faz uma postagem na internet. Você fica sem internet por horas enquanto os caras avaliam se aquela mensagem é uma mensagem que está dentro do espectro. Do espectro autorizado, enfim. Mas eu sou do cara dos sonhos. Estou aqui fazendo filme com a galera. Então eu estou, na verdade, com seriedade. Bastante encantado com tudo que eu vi aqui. E com toda a possibilidade de realizar coisas juntos. De fazer descobertas, investigações. De se relacionar. É... De criar possibilidades de intercâmbio internacional também com as pessoas que estão aqui. Que estão sedentas por conhecer novas realidades. E que ao conhecer novas realidades vão trazer pra cá conhecimentos e gerar frestas. Porque a gente sabe que, claro, a galera que está no topo, etc. É uma galera que está bem. Que viaja, que tem comida, que tem tudo. E o povo, no geral, está lutando todos os dias pra comer. Mesmo quem trabalha muito, no final das contas, está lutando pra comer. Sabe? E... Mas também querendo ter outras coisas. Querendo ter uma roupa. Querendo ter... Enfim. Então, em Havana, por exemplo, foi muito duro pra mim ver o assédio sobre os turistas. Muita prostituição. Garotas muito novas que vieram do país inteiro pra capital, pra conseguir ganhar em dólar. É... Enfim, tem umas coisas bem duras, assim. E como eu sou de conversar com o povo, entrei numa... Entrei em casas populares, em prédios onde um monte de gente mora junto, sem água, sem luz. Fiz esse tipo de incursão. Foi bem... Bem importante pra... Pra... Pra se relacionar com a realidade total aqui do que está acontecendo. Agora... Desplazes... Agora... Desplazes... Agora... Desplazes... ahora antes frecuencia 3 activo ahora no 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 le importaba un pito lo que hacía el gato pero hay un joven que no está contento ya quien no le gusta el aburrimiento que piensa que quiere que busca el muchacho la fiesta sabrosa que hay en palacio Válgame el cielo ¿Qué miro? Esto es lo que yo quiero ¿Qué pasa aquí, Vladimiro? Vodka Troika, caballero El joven siguió el consejo de aquel sabichoso viejo Y así fue como el salón se llenó de animación Vodka Troika Vodka Troika, qué suave al paladar Vodka Troika y a bailar cada uno con su novia Y hasta el mastín como un tiro Tras misifuba ligero ¿Qué pasa aquí, caballero? Vodka Troika, Vladimiro El caballero sabe Entre las bebidas de rango universal Vodka Troika es la más pura La más fina La más suave Vodka Troika es la única bebida que se destila Y se destila Y se destila Por tres veces seguidas En su triple destilación Vodka Troika dejó atrás Y antes de llegar a su copa Lo que otras bebidas dejan en su boca Con Vodka Troika usted puede hablar al oído Y nadie sabe qué usted ha bebido Pida Vodka Troika con su liga preferida Y su buen gusto apreciará su exquisita suavidad Vodka Troika de Cuba Elaborado según la fórmula de Vladimiro Strauss De Kiev Esta historia le pasó al Yayo Molina Que es el padre de un amigo mío Y lo que él cuenta es que el una noche Estaba soñando Que un familiar suyo Uno recuerda si era como el abuelo O el tatarabuelo O el bisabuelo O algo así Le había indicado un lugar en la casa Donde tenía escondido Como una especie de tesoro Como dinero Algo así Y le dijo la forma en que tenía que buscarlo Inmediatamente Yayo se levantó Fue a buscar herramientas Y este tipo de cosas Para desenterrar ese dinero Y cuando lo estaba haciendo Tocaron la puerta de su casa Y cuando abrieron Era su papá Que le dijo que no fuera a tocar ese dinero Que dejara todo eso como estaba Que volviera a tapar ese hueco Y que nunca jamás se le ocurriese Buscar en ese dinero Porque Él había tenido un sueño Con su papá Que había venido Y le había dicho Que buscara ese dinero En ese lugar Y él había ido A esa hora de la madrugada Hasta la casa de ellos Para avisarle De que no fueran A desenterrar nada Y de que dejaran ese lugar quieto Porque Normalmente Esos tesoros Estaban malditos Entonces La historia De esos tesoros Es Que Hace mucho tiempo Los Terratenientes Españoles Que habían Conquistado este país Enterraban su dinero En lugares de la casa O en alguna parte De sus tierras Entonces es muy común Que en los pueblos de campo La gente tenga sueños Donde estos abuelos Bisabuelos Les digan Donde está enterrado Estos dineros Que puede ser lo mismo En la casa Que en un En un árbol Específico En una mata de manga En una mata de ceiba Les dan indicaciones Precisas Que pasa Que estos Terratenientes españoles Cuando iban a enterrar Estos dineros Y cuando iban a enterrar Sus tesoros Casi siempre se llevaban A dos esclavos Que eran las personas Que Abrían El hueco Donde se iba a esconder Ese tesoro Una vez que ellos Terminaban de cavar El terrateniente español Mataba a estos dos esclavos Para que no pudiesen decir Donde estaba oculto el dinero Y entonces Los enterraban A los dos En la misma En el mismo hueco Donde estaba El dinero Entonces En el campo Se han dado Muchísimos casos De gente Que ha desenterrado Esos dineros Y después han sucedido Desgracias enormes Sobre su familia Y lo que pasa es Que este dinero Que se enterró Y que tiene Dos cadáveres Encima Es un dinero maldito Es un dinero Que está enterrado Con sangre Entonces Para poder sacar Ese dinero De ahí Sin que tenga Ningún efecto Negativo Para esa familia O para esa persona Tienes que pagar Con sangre Es decir Si hay dos cadáveres Ahí tienes que dejar Dos muertos En el hueco Y llevarte el dinero Si no Bueno Algo terrible Te va a pasar En los pueblos de campo Como te decía Es muy común Que la gente Tenga este tipo De sueños Sin embargo Muchos no se aventuran A buscar el dinero Precisamente Por este detalle Y es que normalmente Siempre hay muertos En esa En esa fosa Bueno Si te sirve la historia Así Perfecto Si estamos en diálogo Si estamos hablando Es para hacer un diálogo En una manera De entender De comprender Como es Cuba Si o no No sé Pregunte lo que quieras Adelante Escucho Eu gostaria De saber Os motivos Fortes Que me Levariam Para viver Em Cuba Morar Em Cuba Pode citar Pelo menos Uns dois Ou três Motivos Como educadores Como educadora Que fui E ainda sou Gostaria De saber Como que está E como que é A educação Básica Aí em Cuba Como anda A atuação De mulheres Negras No audiovisual De Cuba E aí Como está Cuba Sabe o que eu queria Saber De Cuba Eu queria Poder escutar Muitas Canções De Ninar Cubanas Diversas Tradicionais Contemporâneas Onde elas estão Quem as cantam Será que minha pergunta Terá Alguma resposta Segunda 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 Diversas Estaba el negrito, estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente y el negrito se quemó La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió Por no darle cucharilla, cuchillo ni tenedor Estaba el negrito, estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente y el negrito se quemó La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió Por no darle cucharilla, cuchillo ni tenedor Frecuencia 3, yo, tú, nosotros Permanente intercambio cultural Agora uma reza, é uma reza de Xangô Oba, cao, cabe, se le, oba, nixé, cao, cabe, se le Ah, um boale, luango, é de caramutá Ah, um boale, luango, é de caramutá É sussu de faia-faia, sussu de monamento Meu luango, meu luango, meu cacairerê É sussu de faia-faia, sussu de monamento Meu luango, meu luango, meu cacairerê Cabe, se le, oba, nixé, cao, cabe, se le, cao, pamã Me llamo, generoso Betancour, anciano Y en el santo me llamo Okantomi Que es, la traducción, el corazón del amor Okantomi con todo mi corazón Que eso es, es la traducción Entonces, soy hijo de Ochun, o Mo Ochun De la rama de Ainá, ni a Margarita Almentero Que tenía hecho Oya Después, esa santera le hizo santo A Abelardo Beque, en Ñosun, que tenía hecho Ochun Y ese le hizo santo a mi padrino que se llamaba Aldecun Y mi Yerbona, Juan Antonio Montero Roque Changó de I, se llamaba él Muy bueno, que lo quisimos mucho Fue mi segundo padrino Yo tengo 45 años de Ocha El primero de febrero es mi cumpleaños de coronación de santo Y tengo, he hecho 14 santos y he imoniado 18 Muchos vienen fuera de Cuba Otros están aquí Y, pero ya, ya con la edad que tengo Que tengo 76 años Lo que me he dedicado más a A mi trabajo que me gusta, que es la escultura Donde yo mezclo la cultura africana O la yoruba, que es la santería También con el costumbrismo Y hago obras, como puedes verla en Facebook Relacionadas con la religión Y me encanta Yo me llevo muy bien conocido de Changó Porque Changó es mi defensor Mi padre es Jovatara, pero Changó es mi defensor En la guerra, es el que me vence la guerra Y quisiera conocerte en persona Tengo unos amigos que vinieron de Brasil Que se llevaron mis datos Que quieren que yo vaya a Brasil A dar conferencias O a relacionarme con los santeros de allá Y yo les dije Que tengo una hija o una sobrina Que tiene eso, el es guá O el esba, como le dicen ustedes Que también es santera Que está siempre alrededor mío Trabajando conmigo en la santería Es todo lo que te puedo decir Y yo quiero conocerte Frecuencia 3 Colas, quicios, tendederas Y aguacate, me gusta el pan Pan con aguacate Son los más ricos que en la vida Antes eso me da vaco Pero ahora sí le doy una Y tengo aguacate para hacerle unos cuantos pesos todavía Aquí lo voy a, mira Las comidas aquí son baratas Ayer me compré una comida en Mastuna 400 pesos Y aquí vale 70 pesos Si llegan 70 pesos Es que ya todo está caro Ya uno no se puede sorprender de los precios No, 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 no Y tú compras una libra de canepuerco A 400 pesos A 400 pesos No te conviene No te conviene El día 23 ya vienen los grupos para acá Ya El día 23 ya empieza el contrato ese A llevarse la Mascar Grande No, esa gente viene por otras cosas Las cosas Si A ningún gobierno pierde Olvídate de eso Cuba le debe plata a viajes Lo que seguro viste Como se llama eso Esa gente Bueno, yo me leí la mierda Iban a hacer ensambladoras de autos eléctricos Iban a hacer hoteles para los rusos Van a coger la bodega Van a poner más cosas Iban a incrementar las canastas básicas Y le iban a bajar el precio Oye, yo me leí todo eso Y dijo Iban a arreglar todas las cajeteras Llévate en mente Que los chinos están ya por derriba de Estados Unidos Gas Pero ¿qué pasa? Que mira Tú ves a yutones Tú ves a yutones ¿Cómo son? Los modernos de son Pero si los motores fueran chinos Eso aquí en Cuba no dura tres meses Pero eso es el convenio de China con Estados Unidos Los motores son americanos De todas las yutones que hay en Cuba Pero las yutones si son chinos Sí, las yutones Sí, no Estoy hablando del motor Lo que es el motor Pero ahora viene el guiro chino Como vienen las cosas de allá Y no te dura una olla de presión En un fogón tres días Yo no sé las ollas de presión Arrosel y friolera Que yo compraba en mi casa Y me han durado dos meses, tres meses A rinconar ¿Por qué? Porque eso no vale nada Allí vale 40 kilos Porque se rompió el motor por la puerta para el basurero Y compró otra en una tienda el chino Entonces viene el chino que se fabrica aquí una cosa El problema es que compran las cosas de bajo costo No, que fabrica mucho Entonces el chino tiene un sistema que fabrica mucho pero malo Malo lo que fabrica es malo Tiene mucha producción y es malo El chino está en escapado No te creo Ay, sí, están en escapado Verdad que ellos son muy inteligentes Pero las cosas no las hacen bien Con calidad Nosotros somos los que estamos en el pino Entonces ahora viene el chino Que dice No, yo voy a hacer una fábrica Hacer cardero Hoyas eléctricas por ejemplo Somos el país Cuba coge la parte de él El chino se llevó la parte de él Pero Cuba llega aquí y le dice Bueno, esa olla No vale 20 kilos Pero yo le voy a poner ahí En una choppa Como estaba en el tren En mil y pico pesos Yo llegué a comprar hoyas de tren En mil cien pesos Y no me duraron tres meses En la casa Ese es el problema Que no hay calidad No hay calidad Yo lo que quiero ver Dónde vamos a parar Oiga Eso de los precios estos Uff Eh Una cola Una cola Para coger el arroz Chícharo Para coger el arroz Chícharo Para coger Para coger Chícharo Eh Aquí estoy Era más que para la escuela Ya Aquí va a la escuela Aquí mami Dale un beso a mi niño Otro para ti Y cuéntame tu proyecto Háblame Dale un besote Yo vine a terminar contigo Yo quiero ser tu amigo Más que amor No hay nada Hecho por mi propio rumbo Mi propio camino Mi propio destino Quiero enseñar a todo el mundo Porque aún yo soy mayor Porque tú me hiciste llorar Ya nada más que hablar Basta ya de ti Porque tú me hiciste llorar Ya nada más que hablar Y ahora basta de tu amor Ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Y ahora basta de tu amor Si él ha escuchado mi canción Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Hoy continúo enamorado Más fui despreciado Y no sé por qué Por eso he decidido ahora Esta misma hora Acabar con este amor Ahora basta ¿Tú has escuchado mi canción? ¿Alguna vez en tu vida? Yo soy Nelson de Cubano Tu nombre Encho Luis Fernández Encho Luis Fernández La percusión de Cuba Número uno A ver si se escucha la canción A ver Frecuencia 3 Las artes, la política y el humanismo Había desde la entrada de la radio Una apelación muy importante a la música Porque muchos de los cantantes de la época También hacían cine Y aparecían como figuras Eso servía no solo para promocionarlo Sino para mover grandes masas a los cines Para ver en vivo A las Digamos a las figuras De las cuales conocían solamente Las canciones Las conocían de vida Y luego claro Había vinculado a esto Había todo un estrellato Un estrellato menor En comparación con el estrellato Con el Star System de Hollywood Pero era un estrellato en sí El apogeo de este cine Sobre todo se vio Se vivió en los años 30 y 40 Y en los años 50 Comienza una decadice muy grande Sobre todo por una causa fundamental Que fue la llegada de la televisión La televisión fue el veneno Que prácticamente le puso Digamos que el hacha Al cine Y como una O sea Que se constituyó como una especie De una gran amenaza para el cine Voy a ponerles un clip Muy pequeño De una película Muy pequeño De una película mexicana Para que vean Para que tengan una idea De cómo era el cine de esa época Esta es una película mexicana Que se llama Aventurera Se inscribe dentro del melodrama musical Y dentro de una variante Del melodrama musical en México Que se llamó El cine de las rumberas Era el cine de las Las rumberas se asociaban siempre Con la prostitución Con las mujeres de mala vida Y contaban historias De mujeres que habían sido Digamos que embarcadas Por hombres Por lo que se llamaban chulos Hombres que las manejaban Que las explotaban económicamente Y que habían sido De alguna manera Conducidas a una vida Licenciosa Por decirlo de alguna manera ¡Gracias por ver el video! ¿Qué significa esto, Elena? Me dijiste que venías a Ciudad Juárez Porque se estaba muriendo tu madre Y de la noche a la mañana Te encuentro bailando aquí Y usando mi nombre en los carteles ¡Qué deshonra para la familia! Tu ilustre apellido Te duele, ¿verdad? Y también a tu mamacita Por eso lo hago Tú y yo hemos terminado, Mario Quédate con ella Nunca me quisiste Lo sospechaba Qué tonto fui En querer sacarte de este ambiente Haciendo de ti una mujer decente Una persona digna En igualarte a mi propia madre ¿A ella? ¿Igualarme a ella? Si tú supieras Ven conmigo Ya verás Esto es lo que caracterizaba Al cine que se hacía Antes del 1960 Sobreactuado Todo el tiempo Sobreactuado Todo el tiempo Aún Explotando Esquemas Estereotipos Era un cine sobre todo Muy reaccionario Muy conservador Que consideraba a la mujer Como una especie de objeto Todo el tiempo Y Y que apelaba sobre todo A toda esta historia De las buenas costumbres De la sociedad Que se enfrenta A lo que considera marginal Fuera de la ley Fuera de las costumbres Más allá de las costumbres Que violaba la moral Y las buenas costumbres De la sociedad Frecuencia 3 A necesidad de trocar Sua pele E seu rosto Trocar de olhos Ovidos Nariz Boca E cabelos Cambiar de olhos Oídos Nariz Boca E pelos Trocar de olhos Ovidos Nariz Boca E cabelos A necesidad A necesidad A necesidad A necesidad De trocar Sua pele Y seu gusto Y seu gusto De la onda corta En la banda De 25 metros Por 11.760 Y 11.850 Kilohertz En la banda De 31 metros Por 9.535 Y 9.710 Kilohertz En la banda Nos pueden sintonizar En frecuencia modulada Por los 102.5 Megahertz Y en las provincias De Artemisa Mayabeque Y Pinar del Río Por los 103.1 Megahertz En la isla De la juventud Nos pueden sintonizar Por los 91.7 Megahertz En estas frecuencias Transmitimos Las 24 horas Del día Desde el corazón Del Caribe Para todo el mundo Frecuencia 3 Un abrazo Bien fuerte Frecuencia 3 O que une os elementos É a respiração O que une o osso Ao músculo Ao cérebro Ao tímpano O que faz balançar As roupas do varal O que faz vento Na espinha dorsal Quando o pensamento Une-se ao sol Quando o sol É celebração Na tarde E alguém Anda na estrada Sempre há Alguém que caminha Somos todos A estrada Todos os que passam E todos os que se deixam Ficar A beira da estrada Todas as estradas Todos os suores Do mundo Vão dar No mar A deriva A deriva Eu falaria O que de Cuba Só posso falar De Cuba A deriva É mapear poros Mapear Cavidades Mapear história Cartografar coração Geografias Caminhar 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 Mil obras Que foram Confiscadas Dos poderosos Descendentes Espanhóis De colonizadores Invasores Da pequena ilha Como no Museu De Belas Artes Refrescante Museu De Belas Artes Andares E andares Com essas obras O coração Aquecendo Enquanto O gelo Do ar-condicionado Fustigava Minhas pálpebras Flácidas Andar por Cuba Caminar Por la isla Abrar todo El tiempo Con su pueblo Mirar Profundamente Suos olhos As águas E suas praias Com los edifícios Coloniales Que necessita Também De manutenção Tudo Necessita De manutenção Política De patrimônio Cultural Porém Ligada A uma ação Social Profunda A espaços Abandonados Cuba É uma história Para poucos Eu acho Eu acredito E é uma longa História É uma longa História Uma grande História Não é Não dá Para dizer Ah, eu conheço Cuba As suas praias Etc La floridita Do rémi É claro Pero México Não é Cancun E Cuba Não é Varadeiro Uma síntese Quando saí de Cuba Deixei lá Meu coração Eu sinto isso Eu deixei lá Meu coração Até sempre Até sempre Cuba Ah e Não é À você É E Espera Eu Eu Então Eu 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 Você El segundo episodio de la serie Frequente La serie Frequencia 3 es una imersión, una aproximación, una investigación antropofágica abierta a la intervención de artistas e investigadores de América Latina, Caribe y otros territorios. Un proceso artístico-poético, un acto de desobediência, una insubmisión artística, algo que hay en masa de arte. Para más información, acceda a las notas a pie de orejas y el enlace al sitio web. Gracias por los chímpanos. Seguiremos reverberando con la ayuda de los cables de fibra óptica. Frequencia 3 Adelante el escucho.